Los escritores están aquí, los demás donde están, la potencia de un exil Se demuestra a rabiar, que es aquí con ser así, nadie a ti te va a apañar, que eres lacra por mentir, en tu vida hay falsedad Con lógico rompórico, que te ponete a sólido, con fuerza no está sólido, pero con esto es sólido Y convéncete, y date cuenta de una vez, verás que el pie que es el que habla, con el poder de saber Y dicen gracias, cosas predicas, pero no te explican, no las digan porque saben que mi hijo es dignificar Así nomás, mejor hablemos más de rap, hablemos de hermandad, no agilas contra pescada Así nomás, llegamos por el andesámenes, de tesorazo al barrio, bien cargada hasta mi compa ni compare Leal es el que se mantiene, pase lo que pase, siempre sin mis indistraces Para poder su criticar, tienes que ser oyente, para poder su criticar, menos mierda y más gente Para poder su criticar, mejor usa la mente, como yo con la sombra Para ser letra potente Potencia, confianza, pero sin palacia, mejor dale cuerda, lo que te espera es una ansia La sonquiste, ya escuchando más la gracia, con los malos nacidos, ahora vamos a mover masa Pasa, tomación por la galucha, que llevaron estos pobres más rateres que la chucha No se escucha, entonces saca tu papucha, que estás una cura, que llevamos yo en la lucha Los escritores, aquí, no veo a donde estarán, la ponencia de un MC Se deletra a rapiar, que es a que hay con ser así Nadie a ti te va a bañar, tiene el lagra por mentir, en tu vida hay falsedad Un conjunto de palabras, con mi sede, bajo un régimen, explico por los gritos y enseguir las emociones Añatar en absoluto todas aquellas peticiones, mientras tanto yo disfruto lo que emite en sus canciones Trayentos y sentimas, a sortear todos los dáculos, aprender a formorear rimas de polvo con tentáculos Mantengo el espectáculo, mi corazón aplode y encantará el maravilla, que estorraja la tuarga Lo simple de mis actos, va con esa sutileza, donde el dominio prego sobrepasa tu criterio Somos todos para uno, uno para todo, te la llamamos como sangre y letras viva al micrófono Trajiste la tragedia, cuando trajiste el traje, ese traje, ese traje, ese traje, se lo sabe un equipaje Una tricomprudencia de la forma más salvaje, la que junto en un conjunto, dando culpa a su lenguaje Los parajes ya se curan, porque el mérito está asombra, donde me gané los créditos y me riman La que asombra, que son un rabinero y tras la calle así se encombra Tu escucha la humana, su equipo, eres de la bomba Dejando el detonante con vocal y consonante, conformando una oración con sobredose Alucinante, el público no mira, busca ya con quien taparse, por las luces que te prendo ¡Oye, brazo, son brillantes! Los críticos están aquí, los demás dónde estarán La potencia de un MC, se demuestra a rabiar Que esa gay con ser así, nadie a ti te va a apañar Eres lacra por mentir, en tu vida hay falsedad ¡Vaya, brazo, a todos los que pusieron orejas, te pidas, hermano!